Los 6 mejores productos Fire HD para tu hogar Recientemente compré la tablet Galaxy Tab A7 Lite de 8,7 pulgadas de Samsung y estoy muy contento con mi compra. Esta tablet es increíblemente fácil de usar y la pantalla es muy clara. El sistema operativo Android es muy rápido, y no he tenido ningún problema con él. El Wi-Fi funciona muy bien y la conexión es muy estable. El diseño es moderno y la tablet es muy delgada, lo que la hace fácil de transportar. La batería dura mucho tiempo y no se descarga rápidamente. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta tablet a cualquiera que esté buscando una buena tablet a un precio razonable. Acabo de comprar la Amazon Fire HD 10 Tablet 32GB Y 2019, y estoy muy contento con la compra. Esta tablet es increíblemente versátil y puedo usarla para muchas cosas. El diseño es moderno y elegante, con una pantalla grande y brillante que me permite ver películas y jugar juegos con facilidad. La batería también es excelente y me permite usar la tablet durante horas sin tener que recargarla. La memoria interna de 32GB es suficiente para guardar todos mis archivos y aplicaciones. En general, estoy muy satisfecho con esta tablet, y la recomendaría a cualquiera que busque una tablet versátil y moderna. He estado usando la Pusoke y tableta Fire HD 10 durante un tiempo y estoy muy contento con el producto. La pantalla de 10.8 pulgadas es increíblemente nítida, con una resolución de 2650 x 1600, y el procesador de 10 núcleos es muy rápido. El sistema operativo Android 8.0 es fácil de usar, y la memoria de 4GB, y 64GB es suficiente para mis necesidades. Las cámaras trasera y frontal de 13MP, y 2MP son de buena calidad, y me permiten tomar fotos y videos con nitidez. Además, la tableta es compatible con 2G, 3G y 4G, lo que me permite conectarme a Internet de forma rápida y fácil. En general, estoy muy satisfecho con la Pusoke y tableta Fire HD 10, y la recomiendo a cualquiera que busque una tableta de alta calidad. He estado usando la nueva tablet Fire 7 con pantalla de 7 pulgadas, 32GB, modelo de 2022, en color negro con publicidad durante un par de semanas y estoy muy contento con el producto. La pantalla es clara y nítida, y el procesador es rápido y eficiente. He podido navegar por Internet, jugar juegos y ver videos sin ningún problema. La batería también es muy buena, y me ha permitido usar la tablet durante horas sin tener que cargarla. La memoria de 32GB es suficiente para almacenar una gran cantidad de contenido. El precio es muy asequible, y el hecho de que incluya publicidad no me ha molestado en absoluto. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta tablet a cualquiera que busque un dispositivo de calidad a un precio razonable. Recientemente compré la LNMBDS Tablet para niños de 10 pulgadas para mi hija de 8 años y estoy muy contento con la compra. La tablet es muy fácil de usar, y la pantalla HD IPS es muy clara. El sistema operativo Android 11.0 es perfecto para los niños, ya que es muy seguro y estable. La memoria RAM de 3GB, y el almacenamiento ROM de 32GB, son suficientes para almacenar muchos juegos y aplicaciones. La doble cámara de 5 megapíxeles más 2 megapíxeles es una característica increíble para permitir a mi hija tomar fotos y grabar videos. Estoy muy contento con esta tablet, y la recomendaría a cualquiera que busque una buena tablet para sus hijos. Acabo de comprar el nuevo Tablet Fire HD 8 de Amazon, y estoy muy contento con la compra. La pantalla HD de 8 pulgadas es realmente impresionante, y el almacenamiento de 32GB, me da mucho espacio para guardar mis archivos. El procesador es un 30% más rápido que el modelo anterior, lo que me permite disfrutar de una experiencia de entretenimiento sin problemas. El color negro con publicidad es muy elegante, y me encanta que sea ligero y fácil de llevar a cualquier lugar. Estoy muy satisfecho con mi nuevo Tablet Fire HD 8, y lo recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.